En este nuevo video de The Right, vamos camino a conocer el Peñol. Acompáñennos en esta nueva entrega. El día de hoy nos encontramos aún en el Departamento de Antioquia, conociendo un poco de Medellín y sus alrededores. Medellín se ha convertido en un referente en Colombia y en el mundo. Su actividad comercial, industrial, cultural, religiosa, social y deportiva han traído desarrollo y un estilo de vida amable y prometedor. Su historia se remonta en el siglo XVII, cuando comenzaría el proyecto que poco a poco se iría convirtiendo en el lugar que es hoy, la ciudad de la eterna primavera, fundada en 1675. El título de Medellín fue puesto en honor a don Pedro Portorreal, conde de la ciudad española que lleva su nombre. La orquídea son considerada la flor nacional de Colombia. Medellín empieza con su rápida evolución en el sur de la ciudad, actualmente conocida como El Poblado, en 1675. Buenos días mi gente de The Rai, estamos camino al Peñol y tuvimos una parada en el Templo de Piedra. Síganos y vamos a conocer este atractivo cultural que queda antes del Peñol. La edificación que vemos al fondo es conocida como la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en el Peñol. Se hizo a semejanza de las rocas que se encuentran en sus alrededores y que se conocen como la Piedra del Peñol y la Piedra del Marial. Fue construida en el año 1978 por el arquitecto Nel Rodríguez. Ahora nos dirigimos hacia el Peñón de Guatapé o Piedra del Peñol. Es un monolito de 220 metros de altura. La Piedra del Peñol es una masa granítica compuesta de cuarzo, feldespato y mica. Fue escalada por primera vez el 16 de julio de 1954 por un habitante de la zona, Luis Eduardo Villegas López. Actualmente se puede acceder a su cumbre subiendo los escalones, los cuales son 730. ¿Qué tal? ¿Qué tal la subida? Bueno señores, queríamos priven fuerte y aquí estamos. Si ustedes notan que la respiración falta y que vamos por los 300. Señores, estamos aquí en el Peñol. Son 730 escalones. Cuando los terminas de bajar te dicen regresa pronto. Creo que este son ese tipo de experiencias que uno nada más vive una sola vez en la vida. A menos que te quieras dañar las rodillas. El precio para subir son 220 mil pesos colombianos. Que vendrían siendo ¿cuánto? Unos 5 dólares aproximadamente. Exacto. Ven preparado. Bebe agua. Trae agua, porque la vas a necesitar en el camino. Y unos zapatos pocos. Sobre todo un buen calzado. Eso lo va a ayudar a ustedes a subir eso. Sigan con The Ray y no olviden de seguirnos, activar la campanita y compartir. El municipio de Guatape ha sufrido diferentes cambios a través de la historia. Ya que de ser esencialmente ganadero, agrícola y minero en los años 70 se construyó el embalse en su territorio. Lo que forzó a la población a cambiar su economía por el turismo. Entre los elementos culturales más representativos del municipio están los zócalos, los cuales muchos fueron hechos en los primeros años del siglo XX y que aún conservan la fachada de las casas del pueblo. También se pueden encontrar nuevos modelos de estos zócalos que relatan los diferentes tramos de la historia indígena y de la colonización antioqueña. Señores, si seguimos con The Ray, ahora estamos visitando el malecón de Guatape. Sumamente hermoso, con mucha artesanía y no se lo pueden perder en su visita a Colombia. Ok. Señores, estamos con Mayra. Mayra es nuestra guía turística. Se las presentamos y ella nos va a hablar sobre la agencia y lo que ofrece el tour. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Mayra, trabajo con MaxiTours. Pueden encontrar en redes sociales con MaxiTours. El día de hoy estamos haciendo un tour en Guatape. Visitamos al pueblo del Peñol, la piedra del Peñol, el pueblo de Guatape. Visitamos también la réplica del viejo Peñol y hacemos un paseo en barco por el embalse de Guatape, donde estaba antiguamente el pueblo del Peñol. ¿Qué precio tiene? Pesos colombianos son 99 mil pesos y en dólares 27 dólares. ¿Qué otro tour te ofrece? Bueno, ofrecemos el City Tour, que es en Medellín, el tour hacia Nápoles, hacia Santa Fe y Antioquia, y hay uno que es como turismo de aventura hacia Río Claro. Excelente. ¿Alguna condición para hacer ese turismo de aventura o...? Ser extremos. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Ser muy extremos. Bueno, señores, ya ustedes saben, recuerdense de seguir las redes Viajes MaxiTours, ¿ok? La réplica del viejo Peñol es un parque temático que mantiene vivo el recuerdo del antiguo pueblo que fue inundado entre 1971 y 1978 para dar paso al embalse Peñol-Guatape. La réplica recrea y reproduce lo que eran los sitios más emblemáticos del marco del parque principal, como lo es el parque, el templo parroquial y la alcaldía, junto a otros hermosos balcones y estructuras coloridas que funcionan como locales comerciales. Este parque, además de haberse convertido en el principal atractivo turístico para este municipio, es un proyecto de recuperación de la memoria histórica de un pueblo cuya inundación y traslado está lleno de melancólicos recuerdos para sus habitantes, pero también de heroísmo y valentía. Ahora nos disponemos a hacer el recorrido por el embalse Peñol-Guatape. Este recorrido es de aproximadamente una hora y se pueden hacer en diferentes tipos de embarcación. Acá al lado izquierdo ahora podemos observar un puente por el cual entra un puente. El río Nare, el cual es el mayor afluente de este embalse. Esta parte que observamos frente al agua era el viejo Peñol. Este embalse fue hecho para generación de energía y tiene 6.250 hectáreas de tierra inundada y una profundidad máxima de 75 metros. La Casa Blanca de Ventanas Rojas La Casa Blanca de Ventanas Rojas que ven ahora fue la única casa que sobrevivió a la inundación del viejo Peñol. Tiene aproximadamente 230 años de existencia y pertenecía a la persona más rica del pueblo. Se llamaba Don Demetrio Galeano Jacome. Era un médico naturista y era llamado el médico de los pobres porque sacaba un día a la semana para regalar la consulta y la medicina a la gente más pobre del pueblo y a los ricos le cobraba un poco más caro para así subsidiar a las otras personas. En donde se encuentra la cruz quedaba la iglesia del viejo Peñol. En el año 1983 hubo un verano muy fuerte en la región y se comenzaron a ver las calles del pueblo ya que el nivel de embalse bajó hasta un 8%. La cruz está construida sobre un pedestal de 28 metros de adobe y cemento y sobre la parte superior se encuentran 12 metros en lámina. La cruz está construida sobre un pedestal de 2 metros de adobe y cemento y cemento y cemento y cemento y cemento. La casa que vemos enfrente perteneció a Pablo Escobar y fue llamada Manuela en honor a su hija. Contaba con una zona deportiva, cancha de tenis, campo de microfútbol y baloncesto. La construcción más grande del lado derecho eran las habitaciones. La parte abierta eran los garajes y en el sótano quedaban las habitaciones de los conductores. En la parte de arriba donde están las columnas eran las caballerizas y también se encontraba un helipuerto. Del lado izquierdo están las escaleras en caracol. Esta zona era la zona húmeda de la casa la cual contaba con turco, sauna y jacuzzi. Y entre ambas edificaciones se encontraba la piscina. La casa actualmente se encuentra en ruinas ya que fue bombardeada por los enemigos de Pablo Escobar, los Pepes. La casa blanca que se ve enfrente era llamada la condesa y perteneció a Marina Escobar, la hermana de Pablo Escobar. La casa de vidrios negros Los que ven a continuación pertenece a James Rodríguez y la blanca que está al lado pertenece a David Ospina, ambos jugadores de la selección Colombia. Al fondo vemos la piedra del Peñol con dos letras. La elaboración de estas letras tardó aproximadamente dos meses y miden 30 metros de altura cada una. Es válido explicar que tanto para Guatapé como para el Peñol la piedra es identidad cultural y cuando se comenzó a pintar las piedras, el Peñol argumentó que por medio de la ley 23 de 1973 se prohíbe que los atractivos turísticos naturales sean tachados o pintados. Y hasta acá el video de hoy. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte.